La tasa representativa del mercado bajó. Hoy se cotiza en 2.830 pesos con 89 centavos. La venta del dólar en casas de cambio también se cotizó a la baja. Hoy se registra en 2.770 pesos y se compra a 2.735. El precio internacional del café subió. Hoy se cotiza en 1 dólar con 43 centavos la libra. El euro subió. Hoy se cotiza en 3.490 pesos. La UBR continúa su camino al alza. Hoy se cotiza en 253 pesos con 34 centavos. El precio del petróleo WTI sigue con tendencia a la baja. Hoy se cotiza en 61 dólares con 22 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar subió. Hoy se cotiza a 14 centavos de dólar la libra.